La agrupación nariñense Walao por segunda vez ha sido invitada para representar a Colombia en el Festival Caribense Jazz de Aruba. Compartiendo esta gran alegría pues vamos a estar nuevamente en el escenario principal donde van a estar super estrellas como Richard Bona, Will Leap, Warfield, una miriada de artistas increíbles y unos pastuzos ahí directamente desde Pandiaco, desde Panorámico, desde el Barrio Obrero, gente muy humilde pues allá acodeándose es una alegría enorme. Este género musical que comenzó como proyecto de investigación universitario donde se integran las sonoridades de la costa y la sierra nariñense, hoy se proyecta a nivel internacional como una alternativa musical de nariño para el mundo. Esa unidad de la sierra y la costa Mario logra demostrarla como un hecho presente que lo pone en evidencia a través de esa fusión. Entonces es magnífico que los artistas estén trabajando también en eso, en que como nariñenses nos integremos y demostremos que tenemos una identidad muy fuerte, sólida y que es una identidad nariñense única. El Caribbean Sea Jazz Festival se realiza por octava vez en Aruba, reuniendo a más de 8 mil visitantes del mundo, quienes disfrutarán la música de 20 agrupaciones internacionales, entre ellas la participación especial de Gualao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!